Hola, ¿cómo están? El capítulo 8, Terruro no Kenshin o Samurai X, se estrenó el jueves 24 de agosto, donde nos presentan a Megumi y podemos tener una muestra de Aoshi Shinomori y de los Onigua Wanchus. El remake de Samurai X se estrenó el 7 de julio. No olvides suscribirte, muchísimas gracias y hasta la próxima.